El programa número 1175 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la costanera General San Martín con saludos y cariños especiales para Jorge Blanco que el pasado 2 de mayo estuvo de cumpleaños para la doctora Nancy López que también cumplió 50 años pero en el mes de abril para una pequeña recién nacida Sol Portillo Cris que con 3 kilos nació el 2 de mayo le deseamos un cariño muy especial a sus padres Cristian Portillo y Claudia Cris este sábado 5 la mamá está de cumpleaños al pie de la pantalla mis agradecimientos semanales uno muy especial este fin de semana para el Centro Integral de Belleza María ID que me van a empezar a peinar a partir de este y próximos programas primer corte comercial agradecemos a quienes nos apoyan publicitariamente y por supuesto a ustedes que están del otro lado de la pantalla